Después continuamos con las otras obras y tenemos la habilitación y mejoramiento de la plaza Coñaripe, que está quedando maravillosa. Hemos hecho ahí con el gobierno regional un aporte de más de 27 millones de pesos para el uso de esta obra maravillosa, que ahí viene luminarias, mucha área verde, vienen asientos con áreas temáticas con respecto al tema de Coñaripe, que eso es mucha piedra, mucha madera, pero también obviamente tenemos que decir que aquí hay un aporte municipal, como en todos los proyectos FRIL de más de 6 millones de pesos que tienen que ver con estudios. Y eso no se dice nunca, pero el municipio aporta con nuestros profesionales y normalmente cuando los FRIL el monto queda muy pequeño, nosotros suplementamos para que la empresa contratista tenga un interés de adjudicarse con la municipal de Banquipulli y poder ejecutar las obras.